Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme Que a tu cariño llegué demasiado tarde No me despecies, no es mi culpa, no seas mala Porque tú eres de quien quiero enamorarme No puedo hacerte con quererte Si no me quieres tú, yo te comprendo Perfectamente sé como nacido para ti Pero qué puedo hacer si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tan igual y sin condiciones Sin esperar que un día tú me quedes como yo Consciente estoy mi amor Que nunca me quedo Que yo no soy de ti, ni tú eres para mí Dice la gente chiquita Tal vez En el momento quiero estar soñando No me despiertes tú No es que así yo soy feliz Consciente estoy mi amor Que no eres para mí Que no eres para mí No hay necesidad que me desprecies Tú ponte en mi lugar a ver qué harías La diferencia entre tú y yo tal vez sería Corazón, que yo en tu lugar Si te amaría ¿Por qué no me pelas chiquita? Si yo te quiero con toda el alma, mija Hermanos, estamos en un tour aquí en Progreso De Colonia Progreso Alfonso Medina Estamos llegando a un símbolo de aquí del pueblo Es la cueva, nosotros la conocemos con la cueva Los atletas vinimos a entrenar aquí Porque déjame decirte que Manuel Eduardo también fue un atleta